...para presentar uno de los temas más importantes en el mercado. Vamos a hablar el día de hoy de la plataforma, de una de las plataformas de ERP más importantes, que es la de SAP. Básicamente, también corriendo sobre las infraestructuras de nube pública, líderes hoy en día en el mercado, que es la de IWS. Tenemos el gusto de contar hoy en día con la participación de tres grandes empresas dentro del mercado, que es NOMIS. Está también gente de IWS con nosotros, Hans, y está, por supuesto, nosotros como parte de Rackspace. Dentro de la parte de lo que viene siendo SAP, pues, hombre, ya tenemos bastante tiempecito corriendo esta aplicación nosotros. Yo particularmente estuve ocho años dentro de lo que ha sido el ambiente SAP, trabajando directamente para SAP en Latinoamérica. Hans ha estado durante mucho tiempo también en la parte de SAP. Y, bueno, Hans, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de tu experiencia en SAP? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Hans. Yo soy Partner Solution Architect para AWS México. Básicamente, mi experiencia en SAP ya tiene más de 10 años. Yo empecé con toda la parte de NetWeaver, PI, PO, como se le conoce ahorita, toda esa parte de Basis, incluso ya después moviéndome un poco hacia la parte de Training, dando cursos de Basis, de HANA, y más adelante también Project Manager. Y, pues, bueno, por las aves del destino, termino siendo Solution Architect aquí en AWS con la especialidad de SAP en AWS. Súper interesante, estimado Hans. En mi caso yo estuve mucho en la parte de Business Intelligence, manejando toda la parte de Business Objects, y posteriormente, obviamente, cuando se fusionó, o sea, dio de parte de SAP la plataforma de Business Objects, pues, prácticamente quedamos ahí como responsables del negocio, viendo temas, era costeo ABC, era toda la parte contable, ¿no? Era el Business Consolidation Planner, y posteriormente, toda la parte que tuvo que ver con la política, la house, y lo que me da. Pues, el día de hoy, un poquito la intención mucho es ver que, ver cómo es que estas dos soluciones líderes en el mercado, SAP y AWS, convergen. No sé, Hans, ahí si nos puedes comentar un poquito de cuántas experiencias has tenido últimamente corriendo este SAP dentro de lo que viene siendo la plataforma de AWS. Sabemos que es súper interesante, que hoy en día está prácticamente sobre la mesa de todos los directores de sistemas, el considerar y evaluar el movimiento de sus CRPs hacia la nube. Sabemos que inicialmente se arrancó con sistemas muy tradicionales, como el CRM y demás, pero hablar y pensar de una red en la nube, ¿cuál es tu percepción acerca de eso, estimado Javier? No, totalmente hay un interés muy fuerte de los clientes para moverse hacia la nube, específicamente a lo que es AWS, por toda la flexibilidad que esto les permite tener en cuestión de provisionamiento rápido, de instancias, de ambientes enteros, incluso toda esta parte de automatización, podemos con un solo clic prácticamente poder provisionar ambientes enteros, no solamente un sistema. Esto obviamente aunado a todo el tema de ahorro en costo de CAPEX, que podemos llegar a tener sobre todo en el tema de HANA, donde simplemente ya no necesitamos solicitar obviamente toda una playa que se puede llegar a tardar seis meses en llegar en el esquema tradicional de on-premise y que podemos nosotros provisionar en menos de una hora, inclusive ya totalmente instalado. Entonces, básicamente, pues, esto me lleva al punto de qué es lo que nos hace diferentes aquí en AWS con respecto al tema de SAP. Pues, básicamente, SAP ha sido cliente de AWS desde el 2008. Así empezó la relación, varios de los ambientes de SAP, sobre todo training y demás, habían sido, se corrían o se corren en AWS. Y después, hacia el año 2011, SAP se vuelve nuestro partner tecnológico, ¿no? Uno de esos partners globales tecnológicos. Y desde nuestra interacción con SAP, desde que éramos clientes, pues, ya hemos estado trabajando junto con ellos directamente, tenemos un equipo ahí en Baldor, que trabaja junto con el equipo de SAP para certificar nuestras máquinas virtuales, bueno, ciertos equipos de máquinas virtuales, para soportar cargas de SAP. Entonces, tenemos máquinas virtuales aplicadas para correr lo que serían los application servers, para correr HANA, ¿no? E incluso, recientemente, para correr lo que sería Hybris Commerce con nuestra base de datos administrada. Entonces, todo esto nos permite dar una velocidad importante a los deployments de SAP. La agilidad que nos da esto, el hecho de poder incluso hacer los system copies, ¿no? De una manera muy, muy, muy rápida, simplemente haciendo snapshots, ¿no? De las máquinas, pues, nos da la flexibilidad de poder responder rápidamente a todos los retos que se tienen en el mercado. Y, pues, obviamente, todo esto apalancado por una plataforma sumamente segura, ¿no? Este, que nos respalda con nuestras certificaciones de seguridad, ¿no? Ese es, básicamente, algunos de los puntos que nos hacen los diferentes. Sí, bueno, 2008 a la fecha es bastante tiempo, pero la verdad que qué bueno que lo mencionas. A veces, cuando uno piensa en el tema de SAP y piensa en el tema de AWS, uno piensa que esto es de los últimos dos años. Y, realmente, ya hablar de 2008, pues, habla de 10 años de trabajo. Este, ha tocado puro impotentes. Yo sé que mucha gente, hoy en día, lo primero que ha estado pensando, a veces, es de, oye, pues, Hanna, Hanna, sin lugar a dudas, tiene un requerimiento altísimo de memoria. Pero, a veces, esa era la principal pregunta, ¿no? Oye, ¿realmente existe una certificación? ¿Realmente hay alguien que tiene esta capacidad con estas máquinas, de estos trabajos? Yo sé que más adelante nos vas a hablar un poquito de ese tema más a fondo. También quisiera hacer un pequeño break y aprovechar por aquí que está Christian Nenovitz, que es otro de los participantes. Y que nos haga mucho el favor también de introducir un poquito su persona, su experiencia con SAP, qué es lo que ha hecho, para que podamos continuar con toda esta sinergia de la plática que estamos llevando. Y, poco a poco, irlos orientando a todos ustedes hacia dónde queremos ir con esta nueva solución que se está armando fuertemente entre estas tres empresas, Nobis, Workspace y AWS, donde, obviamente, sin lugar a duda, el tema de la aplicación es un punto importantísimo, porque es propiamente el front, el que recibe propiamente toda la comunicación con el usuario final. Bueno, ¿quién mejor que el de Nobis para platicarnos esto? Gracias, Alfredo. Bueno, buenos días a todos, me presento. Yo soy Marcel Marín, y realmente soy director de Nobis. Bueno, vamos a contarles un poco la historia del trabajo que hemos hecho juntos para proponer como AWS, como un paso inicial de paso hacia la nube de los sistemas SAP. ¿Vale? Entonces, uno de los beneficios importantes es que, en el simple hecho de mover SAP bajo el esquema que estamos trabajando este conjunto, digamos, es que SAP en automático empieza a correr sobre discos de estado solo. En automático, tienes un boost de performance por parte de la plataforma. La plataforma, en términos de nube, permite escalar esto a velocidades increíbles. Ahora, también hay ciertos componentes de AWS, de la nube per se, que podemos reemplazar. Hablábamos hace unos días de cómo un Elastic Load Balancer, que es un servicio propio de AWS, permite que las aplicaciones SAP ya puedan responder mediante solicitudes de web sin tener que instalar un sistema operativo, y sobre ese sistema operativo instalar una aplicación, llamada SAP Web Dispatcher, y poder hacer ahí el relay de comunicación. Por otro lado, permite un tema muy ágil de la aplicación de servidores de aplicación. Los servidores de aplicación, incluso los podríamos poner en términos on the map, en el punto que tú puedes decir, oye, yo necesito hacer una prueba de concepto en el cual necesito tener un HANA en los próximos tres semanas. En AWS es sin problema. Y en la metodología que manejamos los teléfonos, estamos haciendo esto en cuestión de días, en horas, en vez de meses, como tomaría en un tema tradicional. Ahora, en el tema de protección de datos, y yo creo que es uno de los puntos más críticos de cualquier arquitectura, sobre todo para sistemas empresariales como es SAP, existe una cantidad de modelos bastante interesantes, en el punto de vista de que nosotros podemos hacer el respaldo de un sistema, y en automático recalcarlo en todas las zonas de disponibilidad de una misma región. Vamos a entrar un poquito más adelante en eso. Pero en automático tienes una solución que podríamos considerar como un DRP. Tal vez no cumple con todas las políticas de un DRP. Pero en automático tienes ese tipo de esquema. Y ya ahí es el punto inicial para llevarlo a soluciones en las cuales tú dices, oye, hoy día voy a estar creado en data centers en Estados Unidos. Si llegase a haber algo, quiero que mi sitio de recuperación sea Brasil. O sea, todo eso lo permite hacer la arquitectura global, la arquitectura que estamos diseñando para sistemas de SAP, de AWS. Súper interesante, Christian, súper interesante, Hans, todo lo que nos da a ustedes, sobre todo que sabemos que muchas veces de repente pensamos que agarrar una aplicación y llevárnosla a la... Simplemente copiar lo que tenemos, premis, y decirlo, pongo en la... Y todos sabemos que, bueno, hay muchísimos retos. Una de las cosas que siempre hemos platicado nosotros es que, por ejemplo, en la nube, algo tan básico, todos los puertos están cerrados. A diferencia de cuando tú tienes una aplicación, un premis donde los puertos están abiertos, va cerrando, aquí está al revés. Todas las implicaciones de crear una... Lo que es la red virtual propiamente específica para este tema. Creo que es súper interesante, hay que tener mucho conocimiento. Y el hecho de que todas estas cosas se puedan empaquetar y que para el cliente final esto sea completamente abstracto y no tenga que preocuparse por eso y decir, oye, yo simplemente tengo mi aplicación ahí y yo sé que hay alguien como Nobis que me va a ayudar a migrar. Mi aplicación tengo que puede ser HANA o no HANA y llevarlo ya a la nube. Y finalmente en HANA, con una plataforma, como bien comentó Hans, ya certificada, evaluada, probada propiamente por la gente de SAP, oye, pues da la sensación de que se tiene una garantía muy grande en la parte de la solución y algo muy completo. De hecho, Hans, aquí está un poquito el tema de las instancias. Yo sé que es súper interesante que te podías contar hasta dónde podemos pensar que puede llegar una instalación de SAP. de básicamente si hay un tamaño límite. ¿Cuáles son las características de estas instancias para poder correr con HANA en AWS? Sí, básicamente aquí lo que estamos viendo es el slide que nos muestra las instancias que tenemos para correr HANA. Obviamente tenemos otras instancias donde vamos a correr nuestro Application Server, pero particularmente en el tema HANA, que es un tema muy intenso en memoria, pues tenemos, hay dos esquemas, ¿no? HANA lo puedes escalar ya sea hacia arriba o hacia los lados, es decir, horizontal o vertical. Horizontal es el tema scale-out cuando HANA es una base de datos para un BW, por ejemplo, ¿no? Entonces en un esquema scale-out que sería, si vemos esta gráfica de forma horizontal, podemos tener scale-outs de hasta 50 teras. De hecho, hay algunos un poquito más grandes que eso, hemos probado, pero bueno, básicamente este es el slide oficial. Podemos escalar entonces horizontal hasta 50 teras de RAM y vertical. Aquí solamente está mencionado hasta 4 teras, sin embargo, hace poco en el Sapphire anunciamos nuestras instancias de 6, 9 y 12 terabytes de RAM para cargas que son extremadamente grandes, ¿no? Aquí lo importante es que podemos, este, es la velocidad, la velocidad a la cual podemos, este, provisionar una de estas máquinas. Básicamente, el echar a andar alguna de estas máquinas, por ejemplo, la de 4 teras, pues tardará realmente algunos minutos. Incluso eso lo podemos automatizar, de manera que incluso el HANA se instale en cuanto se termine de arrancar la máquina, por ejemplo, ¿no? Y, este, como bien lo mencionaba este Cristian, pues, este, podemos tener esquemas bajo demanda en pago por uso. Es decir, si yo necesito rapidísimo un, un HANA para, para sandbox y probar algo, lo puedo hacer en literalmente horas. O sea, en una hora, menos de una hora lo podemos tener, ¿no? Y la escalabilidad. Yo puedo empezar con un, con un HANA mucho más pequeño, ¿no? De un Tera, por ejemplo. Y, este, y si yo veo que voy necesitando más, este, más recursos, el simplemente escalarlo, igual es, es cuestión de minutos. Perfecto. Perfecto, Hans. Y también, efectivamente, sobre todo, un camino completito, ¿no? Para el tema de cuando alguien, el famoso DRP en la nube, o para cuando alguien dice, oye, pues, yo quiero que también es de, de, de calidad, que toda la gente, toda la vida hemos dicho, oye, esa parte de pruebas, ¿no? Que me gustaría, me encantaría que fuera igual al de producción, que parecía un sueño, simplemente, es que nadie va a gastar tanto dinero para poner el ambiente de pruebas, igual al ambiente de producción. Pues, bueno, aquí al final, al tener esa capacidad de decir pago por consumo, que finalmente, pues, si esas pruebas solamente se van a ejecutar en un pequeño momento, pues, puedo poner una arquitectura semejante. Y luego, al final, puedes decir, oye, ya terminé mis pruebas, pues, simplemente la doy de baja y entonces no necesito hacer esos gastos, ¿cierto? Supongo yo, Cristian, que todas estas actividades que están ahí alrededor de esto, pues, obviamente, las tienen consideradas, ustedes, como punto principal de la solución de cara al cliente, ustedes integran todos esos. Sí, claro, Novi está finalmente especializado en temas de SAP. Y como especialistas de SAP, nos ha tocado pasar a las plataformas de un premio muy privado y ahora pública junto con la empresa. Una de las capacidades que es interesante es una escalabilidad de sistemas hacia arriba. Cuando HANA es importante y es muy importante en que es calar la solución. Y es una... Creo que muchos pudieron desarrollar correctamente una solución sobre esa. Ahora, la gracia que las sustancias acercadas a esta bocetera permite una arquitectura en la cual vas a tener mucho mejor performance en términos de cómo vas a arquitectar la solución completa. Ahora, siguiendo un poco en la visión que tiene SAP, justamente el tema de cómo nació SAP como una solución empresarial en la cual primero teníamos la confianza y se va expandiendo, poco a poco hace match con lo que hemos venido escuchando en el último tiempo sobre la famosa transformación digital, ¿no? Entonces, muchas personas que hablan de transformación digital, pero ahora cualquier empresa, gracias a las tecnologías, tiene la capacidad de hacer saltos en términos de que tienes que llegar a justo en el cual hablamos ya de data, y el tipo de solución que ya empiezan a ser mucho menos de hablar de un sistema que puede ser en un data center a una solución más de integración. Hans y Christian, si estoy entendiendo bien esto significa entonces que no solamente puedo tomar mi RP, llevármelo a la nube y aprovechar para llevármelo de un ambiente tal vez no HANA a HANA, y entonces ya tenerlo ahí, sino que ahora mismo se me abre la puerta para que yo ya pueda entonces correr analítica, procesos, internet y las cosas, todos estos temas que están mencionando alrededor del SAP que ya propiamente yo ya me llevé. Correcto. Justamente la integración y el subir SAP hacia la nube pública permite una capacidad de integración con el resto de las aplicaciones mucho más natural. Tienes que dejar de preocuparte de oye, cómo voy a lanzar una VPN público a mi data center que es sumamente segura. Todas las capas de seguridad acá ya están completas y lo que nos permite el hecho de subir SAP a la nube es justamente la integración que tiene con estas otras soluciones que poco a poco empiezan a ser ya parte de tu solución de la nube, parte de todas las soluciones necesarias y a nivel propiamente de lo que son todos estos servicios con el apoyo de Nobis. Claro, Nobis es especialista en toda la parte de SAP y nosotros comunicamos en el día a día el tema de un sistema de SAP no es un sistema que vive solo. Un sistema de SAP se relaciona con un montón de componentes que son justamente todo el tema que a veces le llamamos legados, otras veces le llamamos temas de banca, lo que vemos es una brecha de lo que existía anteriormente igual los sistemas vivían aislados estaban bastante rígidos en términos de arquitectura y ahora podemos poco a poco llevar esto a una solución de nube o a una solución integral una solución más simple y bastante alimentada con un costo bastante bajo que justamente lo que estamos haciendo es permitir el tema de soluciones de inteligencia el tema de transaccionales más el tema de analíticos de inteligencia que le puedo dar ahora un gusto al negocio perfecto y Hans de parte de lo que viene siendo la infraestructura de AWS ¿qué nos puedes compartir? digo yo sé que AWS saca una cantidad de servicios que es un año impresionante no hay forma de tantas cosas que se sacan año con año últimamente muchas enfocadas a la parte de inteligencia artificial pero cómo cómo se integra todo esto de esta aplicación con toda la infraestructura de AWS para crear este amalgama y terminar creando algo que sea pues una solución sólida y completa para el mundo bueno básicamente cuando llevamos un sistema SAP a AWS automáticamente los servicios o el resto de los servicios están ahí disponibles es decir no estamos haciendo una cajita y poniendo esa P ahí y está aislado es decir está digamos tiene acceso o puede llegar a tener acceso a todo el resto de los servicios que ofrecemos como bien mencionas Machine Learning Big Data Microservicios mucho de lo que se menciona en el tema de Internet of Things por ejemplo el tener una gran cantidad de dispositivos conectados pues implica un reto en cómo hacer la ingesta de esos datos por segundo que mandan todos estos dispositivos entonces tenemos herramientas que nos permiten hacer la ingesta de datos de una manera segura y después obviamente encolarlos de tal forma de que al final pueda llegar hasta nuestro sistema SAP o al HANA mismo y después explotarlo con los mismos dashboards de HANA el mensaje aquí básicamente es ese el poder tener acceso acceso a todos los servicios o la gama de servicios que tenemos en AWS y poderlos conectar a SAP básicamente lo que siempre me gusta decir aquí es que el límite aquí simplemente es la imaginación la imaginación y la necesidad y el punto es lo que antes quizá sería o hubiera sido impensable para algunas empresas y decir no no tengo manera de invertir en una infraestructura que me permita hacer IoT o hacer Machine Learning incluso bueno pues aquí ya se puede realizar de una manera muy sencilla y en una plataforma integrada que me permita llevar todo eso hacia mi SAP o explotar SAP para después brindar otro tipo de servicios a mis clientes básicamente también aquí es el mencionar que digo con todo el tiempo que llevamos trabajando con SAP pues básicamente el SAP SAP Cloud Platform e incluso el mismo HANA Enterprise Cloud o el HEC corren también en nuestra plataforma o sea somos uno el principal proveedor de plataforma de infraestructura para HEC y para SAP Cloud Platform ¿no? básicamente y las ventajas que tiene cualquier cliente que corra dentro AWS son todos los servicios que pueden explotar ¿no? Perfecto entonces entiendo y digo y qué bueno que lo comentas Hans justo precisamente entiendo Cristian que una de las soluciones o la solución que se está poniendo sobre la mesa en este caso es una solución que es perfectamente completa yo podría decir y corréjeme ahí si estoy mal equiparable a la propuesta que en su momento se apre la plataforma HEC pero yo considero que con muchísima mayor flexibilidad considerando y tomando en cuenta una plataforma tan robusta como obviamente todo lo que tiene pues considerando todo el soporte a una infraestructura basada en todo lo que es la experiencia de la base superando esta plataforma y por supuesto toda la capacidad todo el delivery todos los procesos que ustedes han armado con hobbies para terminar el cliente una solución completa flexible a diferentes otras ¿no? que le permita tener pues prácticamente su SAP ¿es correcto? claro justamente lo que empezamos a trabajar en conjunto es cómo democratizar el término que utilizamos de poder bajar a todas las empresas estas soluciones que suenan un poco a ciencia ficción ¿no? oye puedes comenzar a hablar de inteligencia artificial y machine learning claro si tengo que armar un tremendo proyecto de inteligencia artificial para poder tener la infraestructura que me permita correr eso y eso lo que estamos viendo hoy en día las capacidades son simplemente tomarlas y comenzar en el modelo que estamos trabajando en conjunto lo que queremos es que los clientes tengan una solución completamente que empiecen a olvidar el tema de tener múltiples contrapartes que empiecen a olvidar el tema de que TI es un tema de costos es un tema imposible de medir nosotros lo que estamos haciendo es trasladar los beneficios que tiene cada uno de los clientes hacia el cliente final y eso cambia completamente cómo el cliente ahora tiene que permitirse trabajar más en su negocio que en la plataforma y justamente lo que estamos haciendo es olvídate de la plataforma los servicios vienen desde que tú tienes un sistema SAP disponible y de ahí adelante el tema es nuestro hoy necesitas alta disponibilidad lo tenemos necesitas gestión de cambios bien incluido justamente lo que queremos es que tú como las empresas que hoy día tienen SAP comienzan a enfocarse en desarrollar su negocio no en tener que darle soporte a todas estas capas de infraestructura que por más que sean sumamente ágiles requieren conocimiento dedicación especialización y ahí es donde Novice entrega la capa justamente de SAP nosotros comentaba venimos trabajando en SAP desde el año 2001 tenemos consultoría tanto del tema funcional como basic pero en el tema de la nube pública lo que estamos haciendo es apoyarnos en un partner que es Backspace para toda la parte de gestión de infraestructura para las definiciones que tenemos de arquitectura todo eso viene claramente sobre la arquitectura que provee AWS no solo AWS como un data center en la nube sino que AWS como un proveedor de plataforma que nos permite explotar tanto ciertas capacidades que reconocemos como evolución de data center como algunas capacidades de acción y cómo podemos ir cambiando el enfoque en el cual hoy día ya no hablas de CPU sino que hablas de performance de SAP y eso es lo que te interesa un tiempo de respuesta que como usuario final tienes que percibir y de ahí para adelante el tema es totalmente nuestro vale esto significa que yo por ejemplo como cliente yo tengo hoy en día mi SAP y lo estoy corriendo o presentando data C y de repente pues me veo ok ya lo tengo pensado mi granjana entonces pues yo lo que hago es me acerco con ustedes tomo esta solución presentando y entonces en automático yo lo que tengo que hacer es olvidarme de la infraestructura porque yo sé que es la va a estar incluida olvidarme del soporte y capacitarme y conocer toda esta plataforma de recursos certificados tampoco me va a preocupar y tampoco me va a preocupar entiendo que ni de los basis la gente que va a conocer los procesos propiamente de SAP ni del tema de migración yo simplemente llego oye SAP Business One All-in-One esta solución Enterprise de SAP la quiero llevar a Hanna lo pongo en sus manos y ustedes me van a llevar paso a paso hasta que yo termine con mi SAP corriendo precisamente en la nube con este front-end con la parte de Nobis yo simplemente cada vez que tengo un ticket yo lo levantaré con Nobis Nobis se hará cargo a su vez de llevarlo ya sea hacia el aplicativo o ya sea hacia la infraestructura pero me lo resolverá es decir yo no me tendría por qué involucrar en esos temas ¿es correcto? Claro ese es justamente el objetivo y lo que buscamos solucionar este mito de que la información la parte de es un reto y hay que y aprender y todo eso oye aprendamos lo que tenemos para desarrollar nuestro negocio la parte de tecnología déjala en nuestras manos nosotros conversamos digamos tanto de la parte de SAP hasta la parte de la estructura y justamente es porque al menos desde el punto de vista Nobis Nobis lleva 17 años trabajando en soluciones SAP hemos partido desde soluciones totalmente en premise estamos hablando de casi un ERP un data center tradicional hasta soluciones autoescalables en las cuales no solo tomo un sistema ERP tomo todo el conjunto de aplicaciones SAP y no SAP para llevarlas a la nube y hacer una convivencia entre mis aplicaciones Nobis viene trabajando Rackspace y AWS para desarrollar una solución y justamente nuestro es 100% SAP tenemos certificaciones que avalan y una de las gracias de nuestras certificaciones es que son locales lo que buscamos son certificaciones dentro de México para poder ofrecer administración hacia las Américas y también desde Chile para ofrecer todo lo que es el cono sur las certificaciones fueron dadas por personal de SAP aquí en México vieron todo el esquema que traemos de trabajo entre las otras partes y es cuando nos podemos ganar esta certificación que totalmente fuimos el primero en México en tenerla y fue uno de los grandes logros que hemos tenido luego yo creo que ahí tú nos puedes hablar un poco más de cómo Rackspace en esta ecuación hombre sí seguramente todos los participantes han escuchado muchísimo sobre todo el tema de SAP y es lógico que de repente en la pregunta es Rackspace de toda esta ecuación Rackspace es súper interesante es una empresa que hoy por hoy pues en factura hace dos años mundial tenemos presencia en 150 países más de 100.000 clientes a nivel mundial y 4.000 en todo lo que es Latinoamérica este dentro de este tema la verdad es que nosotros nos hemos especializado en la parte del soporte de las nubes públicas concretamente con los más socios de AWS tenemos más de mil ingenieros certificados en la plataforma y nuestra especialización mucho está basada en el tema de poder soportar y operar precisamente la infraestructura somos como que ese puente que no habéis nos ha puesto ahí para poder resolver todos los que tienen que ver con la administración de la infraestructura y garantizar esa operación 7x24 365 días precisamente incluso hemos trabajado muchísimo hasta en conectar la parte de nuestros sistemas de CRM para que cuando de repente llega una incidencia y llega directamente a Nobis pues esta también se refleje directamente de los sistemas que están en la parte de la infraestructura que desde ahí nosotros nos podamos dar seguimiento somos como que la pieza imperial que une estos dos grandes mundos SAP e AWS estamos operando y Nobis pues obviamente es la capa que nos va guiando y nos va dando un poco la dirección respecto a los temas que tenemos hoy en día tenemos también por ahí más prácticamente más de 6 mil llamamos rackers en el mundo y bueno pues este si hablamos de nube pues somos 1500 de ellos una de las cosas importantes gente que yo ya había visto que yo creo que es una de las que se agrega muchísimo valor es el tema de nuestros componentes están basadas en cuatro grandes rubros obviamente el conjunto de expertos que ya he hablado que tenemos herramientas que hemos desarrollado para la parte de la organización una visibilidad completa de cuánto es el combo que se está gastando qué tipos de servicios son los que tenemos qué servicios son los que pueden darse de baja para ahorrar dinero cuáles son los que de algún momento están llegando a un punto de crecerse porque ya se está llegando a un pico y se necesitan crecer para poder soportar una carga en este caso de trabajo tenemos todo este concepto que es el soporte básicamente es como lo denominamos es completamente abocada a garantizar una operación 7x24 y tenemos una persona dedicada completamente en este caso a Novis para todo lo que requiere la parte de la cuenta entonces bajo este esquema es como hacemos esa unión entre estos dos mundos de AWS Hans un poquito ya bajando también más hemos hablado de la capa de SAP hemos hablado obviamente ya de la parte de soporte con Backspace ¿cómo ves tú desde el punto de AWS qué es lo que tú consideras que es la diferencia fuerte lo que aporta AWS en este caso del producto porque seguramente muy de repente tendrán que necesitan noves públicas pero está clarísimo que en este caso como tú bien lo han mencionado 10 años de trabajo en SAP pues sea muy bueno sí básicamente una una de nuestras diferenciadores es obviamente nuestra experiencia llevamos haciendo nube desde desde el 2006 ¿no? y sobre todo la característica importante nuestro ritmo de innovación y la cantidad de servicios que ponemos disponibles para nuestros clientes digo es una parte importante donde si llevamos SAP AWS podemos apalancarnos de todos esos servicios más de 90 ¿no? que llevamos y contando este que tenemos disponibles para los clientes otra es la presencia global realmente el habilitar SAP en nuestra nube y después este como bien mencionaba Cristian hace un momento el poder habilitar un DRP en otro país completamente distinto es una es una cuestión muy muy sencilla de hacer obviamente hay que hacer la instalación del sistema SAP y lo que sea pero este digamos no nos tenemos que preocupar por ver cómo llevar los datos ¿no? hacia esa zona de DRP eso es una cuestión que se puede hacer automatizada ¿no? y nuestra filosofía de precios básicamente nosotros este nos caracterizamos por hacer reducciones en los precios de nuestros servicios entonces cada que sacamos un nuevo tipo de máquina virtual por ejemplo este por lo general este este es de un precio menor ¿no? y es algo que pues no se ve muy muy seguido ¿no? el hecho de que haya una empresa dedicada a bajar sus precios es correcto Hans y aparte yo creo que todos sabemos de esa estrategia tan fuerte que ustedes cuando hablan de repente de esas instancias dedicadas ¿no? y que básicamente eso también representa pues un ahorro importantísimo para el cliente el hecho de poder decir oye pues ya sé que mi operación está estable pues bueno entonces reservo la instancia y entonces pues obviamente abato todavía más los precios ¿no? todo esto obviamente dentro de este esquema entiendo que pues está más que definido cuando ustedes lo arman el producto que toda esta escala de ahorros pues se vea reflejada y que todas estas cosas que menciona Hans pues bueno se vean reflejadas en el producto final ¿correcto? no y es que Hans usó una palabra clave usó una palabra clave para servicios y un poco lo que queremos trasladarle a los clientes justamente eso el tema de cómo cliente tiene que saber qué es una instancia reservada qué es vamos a hacerlo lo más sencillo posible y vamos a hablar en lenguaje natural que es disponibilidad de la aplicación y dado en eso destaca digamos por el servicio adicional al tema de esta solución en la cual estamos trabajando existe una cantidad de proyectos que muchas veces el cliente requiere hacer sobre su sistema de SAP estamos hablando del tema de organizaciones proyectos de upgrade todo el tema de soluciones de disaster recovery el hosting de SAP que es donde nos estamos enfocando principalmente uno de los puntos que más nos gusta hablar es el tema de inteligencia artificial en el cual dentro de las soluciones de AWS podemos ayudar y guiar al cliente a la opción de modelos que utilicen machine learning justamente en que estos modelos hablen con SAP y empezar a implementar soluciones hablábamos de Big Data hablábamos de Data Lakes en las cuales podemos integrar una aplicación SAP con esta solución de machine learning provista por AWS digamos de esta forma y ahí es donde uno de los puntos claves es la capa de servicios esta propuesta que estamos llevando nace en una propuesta muy sencilla para el cliente final en el cual dice yo tengo SAP hosteado en un data center tradicional incluso hay casos en los cuales dicen vengo en un site que construí dentro de mi propia oficina hasta incluso lo que pasó en el pasado con el tema del terremoto en México creo que esto no es una solución de corte empresarial al nivel que mi empresa necesita lo que justamente estamos empezando a democratizar hablábamos es llevar estos sistemas una vez que están en la nube las capacidades de expansión empiezan a ser considerables perfecto o sea no solamente debo de pensar en el tema de la seguridad sino pensar en la capacidad de que si ya lo tengo en la nube se puede explotar utilizando otros servicios que ya se están desarrollando primeramente desde la infraestructura con el IWE ya tiene soluciones ya sabemos de Hadoo de Masha varias cosas interesantes bases de datos como Dora tiene cantidad de cosas alrededor y luego obviamente pues hombre si ya tengo eso ahí en la nube y tengo el expertise de gente que tiene data scientists conocimiento que conoce AP que conoce todo lo que tiene los bases tiene lo necesario ah bueno pues como que lo ya sería bueno porque entonces esta información con toda la información de todos los sistemas satélites que tengo y empiezo a generar conocimiento entonces no solamente es el tema de poderme llevar el el RP a la nube sino ya una vez que lo tengo ahí como lo puedo maximizar y explorar para combinar la información más información más inteligente este una de las cosas importantes que nosotros tenemos en el soporte al final pues en esta integración de mundo ¿no? haciendo propiamente el mundo de SAP con todos los satélites pues hay cosas que son importantes pero las cosas importantes pues está el tema de la infraestructura nosotros sabemos que pues hay que ser perfecto para eso sea lo suficientemente concreta o flexible que aparte tenga la seguridad y la mejor de las que en Rackspace hemos ido opinando también lo que nosotros estamos buscando es que siempre haya gente experta calificada certificada que pueda estar haciendo dentro de Rackspace nosotros como premisa el hecho de que puede tocar una infraestructura si no sea certificada esto pues obviamente tiene una garantía a todos los clientes de que la gente que está trabajando y trabajando con sus arquitecturas es gente con un alto grado de conocimiento la otra cosa importante es sabemos que el ERP es una solución que pues tiene que en algunos momentos es una solución bastante importante dentro de la organización que tiene que estar disponible 7x24 3x65 y más con este concepto que estamos hablando donde ya no solo es el ERP sino que se empieza a mezclar con otras cosas con temas de internet de las cosas con temas que tiene que con el potencial que muchas veces son temas que se están dando en streaming en tiempo real se vuelve todavía más crítico y hay que tenerlo altamente disponible y luego finalmente pues bueno hay que ser uno de los valores más grandes de Rackspace es la transparencia en todo momento tenemos que tener claridad de todo claridad de lo que se está haciendo claridad de lo que uno está consumiendo claridad de lo que uno está pagando y bueno buscando siempre que el cliente pueda tener en este caso el mayor de los resultados porque también es cierto que muchos de los clientes no solamente tienen el ERP sino que hay muchas aplicaciones alrededor de esto e-commerce soluciones que son aplicaciones web soluciones que están desarrollando para la parte de la nube y donde necesitan asesoría entonces ahí Rackspace abre todo el esquema y todo el portafolio para poder ayudar propiamente a los clientes a que puedan planear su vida a la nube para que puedan evaluar distintas infraestructuras ¿cierto? es donde hemos venido trabajando digamos cuando digamos hace un poco más años es que existe todo este mundo ¿cómo hacemos que una SAP tradicional pueda gozar un poco de todo esto? Y ahí es donde utilizamos mucho lo que tú hablabas de Rackspace el tema de las buenas prácticas el tema de seguridad que empieza a ser crítico para una aplicación de corte empresarial y poco a poco el grupo digamos o el tema del servicio que estamos llevando en conjunto viene con todo el soporte de las funciones prácticas y todo el tema de las herramientas que nos provee el soporte de Rackspace para AWS Perfecto y Cris un poquito obviamente yo sé que en todo este proceso que se ha estado haciendo no he intentado a trabajar a detalles ya muy muy finos de arquitecturas predefinidas arquitecturas armadas donde obviamente lo que se está buscando es sacar el máximo valor de cada uno de los distintos componentes ¿cierto? Y por ejemplo si hablamos entonces de ese concepto pues obviamente estaremos buscando o pensando en sacar la máxima capacidad de los servicios que AWS está proviendo ¿cierto? Claro, mira uno de los principales es todos los clientes o todos los compañeros que tienen SAP les hablamos de vamos a tiene dos problemáticas uno es el tema de comunicación ¿cómo me conecto a la nube? bueno utilizas para conectarte a tu data center tradicional tienes las opciones de voy a poner un subrouter que hay en internet voy a crear un VPN segura y voy a tener por ejemplo información vía enlace o fibra todas esas partes de comunicación quedan sueltas pero la componente más generalmente es la seguridad y ahí en el tema de seguridad es donde estamos realmente muy tranquilos como tú decías no solo en un data center tradicional tú tienes que ver la parte de seguridad perimetral estamos hablando de software sino que también el tema de comunicaciones internas en el cual tienes que diseñar y tienes que operar una solución en la cual tal vez mi portal de proveedores no tiene por qué comunicarse al ERP donde están mis datos transaccionales o si lo tiene que hacer mediante ciertos puertos en específico todo ese tema del diseño nos ha permitido montarnos sobre las certificaciones que AWS tiene en términos de seguridad para nosotros expandirlo a punto de SAP y hay ciertas soluciones nativas que estamos trabajando y desarrollando en conjunto en el cual por ejemplo tú tienes una alta disponibilidad y ata oye tengo mi servidor y algo le pasa a mi servidor la estructura física que siempre va a existir bajo tiempo de falla configuramos soluciones de auto recubrir en las cuales en automático el concepto lo conoce mediante el código opera y dice que no está funcionando lo levanto y ahí es donde nosotros con la parte de SAP nos empezamos a encargar de que la base de datos esté consistente el sistema de SAP empieza a subir de vuelta y logramos términos de muy alta disponibilidad sin tener que hablar todavía de alta disponibilidad cuando llegamos ya al punto de alta disponibilidad existen soluciones en las cuales no solo estamos replicando con temas de infraestructura un punto muy importante para soluciones de DRP y alta en SAP es entender que cada componente tiene una solución a dos por ejemplo cuando hablamos de replicar una base de datos podemos empezar a forzar ciertas soluciones que voy a hacer una réplica y en esta experiencia las mejores soluciones de alta disponibilidad de ERP son las nativas entonces si yo tengo una base de datos con HANA oye voy a visitar los nativos de HANA el location de HANA si tengo DB2 el HDR y las diferentes soluciones de base de datos y posterior cuando hablamos de aplicación empieza ahora sí todas las soluciones en las cuales puedo crear imágenes como snapshots y voy replicando esto en los diferentes y diferentes regiones que tenemos sobre AWS entonces ahí es donde viene un tema que es una agilidad podemos ver algunos ejemplos que esto reduce increíblemente digamos el tiempo de puesta en marcha y el tiempo es decir oye estoy hoy día como estoy y me quiero ir a este modelo que me traen entonces podemos ver algunos ejemplos por ejemplo de cómo esto funciona en términos reales podemos hablar de cómo un ERP S660 con Oracle alto número de teras lo migra en horas a la nube y esto queda corriendo y esto queda funcionando yo creo que Hans como caso de puedes comentar un poco sí de hecho Hans hay uno de los puntos importantes que estoy aprovechando un poco comentado en Cristian es el tema de los se hablaron del tema de certificación se hablaron de temas de acciones se hablaron de temas de servicios hay que es el recovery entonces no sé si nos podrías ilustrar en si me voy a regresar al slide anterior básicamente muchos de las preocupaciones de clientes cuando dicen me voy a ir a la nube a la nube y con información que está dentro de mi SAP es el tema de seguridad aquí es importante mencionar y ya lo había comentado un poco este Cristian es que la seguridad es una cuestión compartida si si un cliente va digamos solo hacia la nube bueno pues la responsabilidad básicamente de la infraestructura o de la seguridad de la infraestructura la tiene AWS y esa responsabilidad se comparte con lo que el cliente configure utilizando nuestras herramientas para asegurar que los puertos estén cerrados etcétera la ventaja que tendría un cliente con esta alianza que se está tomando con Rackspace y Nobis y AWS es que Rackspace y Nobis se van a encargar de hacer esa otra parte que va a ser el complemento de toda la seguridad si entonces básicamente y hablando solo de AWS pues del lado izquierdo abajo podrán ver algunas de las certificaciones que tenemos en cuestión de seguridad tenemos las ISO 27000 las certificaciones SOC por ejemplo que aseguran que toda nuestra infraestructura cumple con los requerimientos de seguridad necesarios y pues básicamente yendo un poquito a la parte de lo que comentaba Christian de lo de la alta disponibilidad en el lado superior derecho se ve un mapa pequeñito de lo que es nuestra infraestructura global el tema aquí es que nuestra infraestructura está creada de tal forma que nos permite hacer una alta disponibilidad de manera muy sencilla simplemente escogiendo en qué zona quiero yo hacer el deploy del servidor principal y en cuál voy a poner el servidor en stand-by ya simplemente con ese hecho ya puedo empezar a configurar alta disponibilidad de manera muy sencilla y pues básicamente regresando a la pregunta este es un slide que muestra obviamente sin comentar casos particulares pero sí de ciertas verticales o de ciertas industrias lo que nos ha tomado el hacer la migración de ciertos tamaños de bases de datos básicamente y hay distintas maneras de hacerlo inclusive para tenemos diferentes métodos para subir los datos hacia la nube y en dado el caso de que sea esa información demasiado grande pues incluso hasta podemos enviar un appliance a las instalaciones del cliente para sacar los datos de ahí y en una semana semana y media tenerlos ya en la nube esa es la parte que se ve aquí como como snowball continuando un poquito en cuestión de lo que de lo que la flexibilidad que se ofrece ya al tener nuestro SAP corriendo en AWS es que las migraciones de un por ejemplo de un SC hacia un SPORT se vuelven muchísimo más sencillas muchísimo más sencillas de realizar inclusive el cambiar de base de datos que es una cosa que pues muchos clientes van a tener que llegar a hacer eventualmente no, el moverse a HANA también se vuelve mucho más fácil todo gracias a los servicios que tenemos ahí disponibles ventaja es que yo les puedo contar mucho de lo que es AWS mucho de lo que ofrece en cuestión de SAP pero la ventaja que tendría un cliente en esta en esta alianza que tenemos es que no tienen que preocuparse por todo eso digamos hay alguien Rackspace Nobis a nivel SAP que va a solucionar todas estas estos temas utilizando nuestros servicios perfectísimo Hans perfecto de hecho complementando lo que bien dices hay muchos temas alrededor de la seguridad estamos trabajando fuerte se llama Rackspace para la security para todo el tema de PCI con player de repente si hay alguna necesidad a ese respecto ya se produce la solución un cliente tuviera o precisamente dentro de lo que está viendo la solución esta parte puede quedar cubierta y efectivamente en el tema de las arquitecturas pues nosotros buscamos que las bases las cumplan con las prácticas y que temas de seguridad y recomendaciones para poder blindar la información Cristian ¿por qué no nos platicas un poquito más respecto a cómo está generada la solución? sé que se ha estado trabajando muchísimo sé que tenemos aquí una primera arquitectura de referencia y para ir tratando de redondear ya el concepto de la propuesta en términos de qué es lo que comprende ¿por qué no nos cuentas un poco más de hacia dónde llegaríamos? ¿qué es lo que tendría el usuario finalmente? en conjunto Nobis, AWS y Rackspace hemos estado trabajando en diferentes arquitecturas tenemos arquitecturas en las cuales consideramos diferentes regiones diferentes soluciones de DRP pero partiendo de la base más sencilla podemos ver una por ejemplo que se muestra ahora estamos hablando de una solución que considera en automático un deploy la arquitectura de redes en dos zonas de disponibilidad esta zona de disponibilidad presentan lo que podría conocerse como diferentes data centers entonces en automático si tú vas a tener un problema en un data center en el otro ya está esto preparado está todo articulado para nosotros empezar a crear los esquemas de automatización la gracia la gracia es que estamos presentando redes de capa pública tienes que publicarse servicios eso lo entendemos el subprouter es por ejemplo uno de ellos luego tenemos una capa que es exclusiva yo creo que SAP en la cual hablamos una inner DMZ una solución de saltos en la cual tú tienes protección pero estás extendiendo como podría ser un caso de una portal y después vienen redes que son dedicadas a ambientes productivos y no productivos y ahí estamos hablando para el consumidor pueden nacer desde 2850 dólares o sea estamos hablando ¿a cuánto está el dólar? 60 pesos mexicanos ha bajado casi el 19 entonces pero se nace justamente la idea es considerar todo el concepto desde tengo que migrar mi solución a la misma tengo que especializarme en esto tengo que empezar a tener diferentes capas de servicio lo que estamos nosotros llevándole abstraete de todo eso vamos a hablar de nuevos mecanismos de gobierno de solución en la cual dispone una capa 24 por 7 en México estamos hablando de niveles de servicio basados en disponibilidad de la ya no disponibilidad de que hoy es que es disco disponibilidad de la aplicación está disponible y ahí es donde no envuelve digamos a la función completa que hemos desde un punto de vista de gestión lo que más te importa es la disponibilidad de tus aplicaciones y de ahí para abajo estamos en aplicación con Rackspace nos estamos integrando ya como decías tú recién en un tema de automatizar hoy me levantas un ticket resulta que ese ticket sabemos que tiene relación con la estructura en automático donde dejemos procesos en automático tomando soluciones de soporte de los partners y ahí es donde tienes una integración como decíamos técnica integración de operaciones en la cual en términos de integración estamos gozando de todos estos beneficios tengo la diseñada por código tengo gestión de servicios y por el tema de operaciones una capa de integración en la cual si tengo un incidente no tengo que estar contactando y aplicando a diferentes proveedores sino que estamos hablando de una sola línea de una sola escalación y ahí es donde estamos bastante cómodos y felices con las cosas que hemos llevado a las diferentes compañías de simplificar el hecho de que el cliente no tenga que estar aprendiendo no tenga que estar desviándose del negocio para estar tratándose en temas de tecnología perfecto entonces Cristian si entendí bien por 2.850 dólares visuales voy a tener un solo punto de contacto que en este caso va a ser novice que me va a hacer todos los problemas de aplicación de lo que sea también voy a tener el tema de que todo va a ser en español que está hoy en horario local porque lo ha salido en México y más aparte yo te quisiera preguntar y en el tema de la facturación tenía mucho pedir pensar que pudiera ser local puede ser local manejamos diferentes esquemas pero también la gracia es una facturación única nosotros no debemos decir oye yo me arreglo con Rackspace yo me arreglo con AWS todo el tema de economías de escala es lo que estamos llevando a este desde 2.800 dólares para que los clientes puedan tener todos estos beneficios con un solo modelo con un solo que ellos olvidarse de que existen todas estas tecnicismos que hemos mencionado digamos durante la presentación bueno o sea ni siquiera tengo que estar pensando en hacer un contrato con Rackspace simplemente con el contrato que ustedes tienen ya ya tienes toda la solución y si yo soy un usuario que ya tiene AWS supongo que tampoco hay ningún puedes tomar la cuenta a través de Rackspace y entonces empezar a utilizar la cuenta para generar todo el tema es correcto como que la asumiría si hoy día tú ya tienes tu sistema generado en AWS nosotros tomamos el control digamos de la cuenta lo llevamos a las mejores prácticas para poder darte los niveles de servicio que necesitas perfectísimo pues yo los invito a que si tienen alguna por favor nos la hagan saber todavía tenemos cuatro minutos para poder contestar alguna que nos envíen damos muchísimas gracias por su atención aquí está Hans está Cristian y estoy yo Alfredo para cualquier duda que ustedes nos hagan por favor de enviar las preguntas que no puedan ser contestadas no tengan ningún problema se las vamos a hacer contestar seguramente Cristian y Hans o yo la persona que sea indicada se las estaremos contestando por correo electrónico también entonces si nos hacen favor cualquier duda aquí estamos Juan Gamboa pregunta cómo resuelven en el tema de respaldo o backup de SAP claro que existen ciertas plataformas de software certificadas para llevar a cabo lo anterior yo si entiendo bien la punta es este cómo funcionaría no sé un sistema una herramienta de respaldo en la nube bueno pues muchas de estas herramientas de respaldo ya funcionan en en la nube y además se se conectan a nuestros servicios de almacenamiento entonces podemos sustituir lo que son por ejemplo las cintas físicas por cintas virtuales y así y eso se puede llevar a cabo fácilmente ¿no? algunas herramientas conocidas como convolveritas etcétera ¿no? ahora eso es a nivel AWS el tema es a nivel ya cómo Rackspace realizaría los respaldos bueno ahí sí dejaría yo la parte Alfredo ¿no? sí básicamente nosotros utilizamos los mismos servicios que están definidos dentro de AWS nosotros programamos calendarizamos los pagos conforme la parte de los respaldos conforme lo soliciten nosotros hacemos por ejemplo los snapshots de los servidores que nos digan y en el caso concreto de las bases de datos creo que Christian es algo muy interesante se ocupa las principales herramientas de la propia base de datos de HANA o de DD2 en cuestión para poder garantizar que sea de la manera correcto la función de herramientas para proceso de protección de datos respaldos digamos de la aplicación es totalmente compatible con muchas de las soluciones que puede ser ahora vámonos al modelo de respaldo básico nosotros lo que podemos hacer es tomar un respaldo de la base de datos dado que dentro de un sistema SAP sobre todo si estamos hablando de una como LiberAva un ERP un CRM toda la inteligencia digamos del software vive en la base de datos la base de datos es crítica para un sistema de SAP no solo en los datos sino también está la aplicación por lo tanto si nosotros tomamos un respaldo de esta base de datos en automático lo que estamos haciendo es ese respaldo se monta en una solución llamada Buckets S3 servicio de ADOQS y ese servicio en automático replica este respaldo en todas las zonas de disponibilidad de una misma región hablemos por ejemplo del norte de Virginia en el norte de Virginia existen seis zonas de disponibilidad podríamos simplificar y caricaturizar un poco una zona de disponibilidad como un data center entonces si yo tengo hoy día problemas en un data center mi respaldo en automático está replicado en todas las zonas de disponibilidad en las seis y por otro lado para la capa de aplicación como tú bien decías existe la solución de toma de snapshots en la cual la aplicación sabemos que cuando cambia cambia a nivel de transporte cambia más en la base de datos pero también tenemos logs tenemos kernel tenemos un montón de archivos que dependen un poco de tu aplicación pueden ser bases y cosas así y eso también lo estamos replicando en automático mediante snapshots que nos aseguran que también esta réplica existe a nivel de todas las zonas de disponibilidad una pregunta importante de las flores es que la aplicación tiene una serie de componentes y entonces Nobis viene administrando sistemas SAP siempre y entonces tenemos administración muy muy básica que puede ser oye yo monitoreo tu sistema yo estoy pendiente que su sistema esté respondiendo bien si hay una falla lo levanto y podemos llegar al punto en el otro lado en el cual estamos haciendo sesiones de revisión de performance estamos revisando cambios haciendo un calendario de operación anual en el cual manejamos todas las funciones y adicional a eso tenemos toda la parte de servicios por ejemplo que necesitamos un app rating necesitamos una transformación una base de datos adicional a HANA queremos hacer una conversión toda la parte técnica digamos toda la parte basis es la que está basis y base de datos es la que estamos poniendo digamos en propuesta el usuario es el día de comunicación y ustedes normalmente funcionan el aplicativo hacia abajo obviamente en la parte correcto ahora obviamente existen diferentes capas y seguro hay muchísimas preguntas más por lo tanto hagamos algo ahí están nuestros correos seguramente va a haber un seguimiento a este webinar y cualquier otra información que necesiten detallar un poco más la propuesta que estamos llevando tienen toda la información para nosotros poder hacerse llegar lo antes posible bueno pues muchísimas gracias hemos llegado a la hora o un minuto muchísimas gracias por su atención están los correos seguramente nosotros les estaremos contactando y cualquier cosa que necesiten por favor no pueden contactarnos seguro les daremos alguna respuesta Cristian muchísimas gracias Hans muchísimas gracias ha sido un placer estar con ustedes en el próximo webinar un fuerte abrazo a todos